A veces siento que, que ya no puedo más, y al orar siento que, tu paz me alienta tu presencia, tu paz eternal, y de pronto nuevas fuerzas me acompañarán. Y junto de mí te puedo sentir, mi Cristo salvador y salvador. Yo soy muy feliz cuando habitas en mí. Oh Dios, quédate en mi corazón, si estás aquí junto a mí. Por ti he de vivir. Los días al pasar nunca se detendrán. La vejez llegará. Yo quiero que mi vida la puedas usar, y que siempre tu palabra sea mi vida. Y junto de mí te puedo sentir. Mi Cristo salvador y salvador. Yo soy muy feliz cuando habitas en mí. Oh Dios, quédate en mi corazón, si estás aquí junto a mí. Por ti he de vivir. Por ti he de vivir. Agua viva. Agua viva me das. Agua viva me das. Y no, no. Entra, que no, si estás aquí junto a mí. Te puedo sentir, mi Cristo salvador y salvador. Amor, yo soy muy feliz cuando habitas en mí. Oh Dios, quédate en mi corazón. Si estás aquí, junto a mí, por ti he de vivir junto de mí. Y junto, y junto de mí, te puedo sentir. Quédate en nuestro corazón. Amor, yo soy muy feliz cuando habitas en mí. Amor, yo soy muy feliz cuando habitas en mí. Amor. Amor. Amor.